Más transparencia, más seguridad, más participación, más obras, más comunicación. Municipio de Morón. Y así de esta manera llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte. La verdad, un programón que tuvo como protagonista a Hilda Lizarazu, a Infierno 18 y a la gente de Nonpalidece, que como siempre se coparon con la propuesta del programa. Gracias a Néstor por la onda que nos tira, que nos quiere ver ahí en el Vive Latino. Una cosa, de por poco nos contrata Néstor. Una cosa de loco, la verdad que un genio Néstor y todos los que han pasado por este programa de Banda Soporte, como los que han venido pasando durante esta jornada de verano, que hemos tenido la verdad que muchísimo material, resumiendo todo lo que está pasando en la costa atlántica en este verano 2012 a través de Banda Soporte de Verano. Cerramos como no podía ser de otra manera con Hilda Lizarazu que abrió el programa, sonando en vivo en este parador de Ruta 66 aquí en Pinamar. Nosotros nos volvemos a ver obviamente la semana que viene. ¡Chau! Esta mañana Su madre la fue a despertar y no reaccionaba Sola en los bares Sola en los bares No era hombre ni mujer Se transformaba No, 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 no puedo creer que estaba en este lugar Y que antes de ayer, ayer nomás fumando la vi pasar guitar solo guitar solo